Suena los radios, suena el general De lo que pasa por la ciudad A veces es solo por seguridad Donde el gobierno va a estar Traigo lista negra del trabajo Se me activan mis muchachos Lo que ordenen el del sombrero Para cuidar Culiacán En uno por la dos uno me verá Mi nombre es Vicente, así no más Dos mil ocho recuerdos a mi me trae Salí graduado de la guerra El abuelo co anda conmigo El perós también es lindo La confianza hemos ganado Sabemos bien trabajar Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video